Hola, ¿cómo están? En este tutorial vamos a armar un video utilizando el editor de video que viene incorporado en Windows 10. Lo podemos encontrar en el inicio de nuestra máquina. Les muestro el icono Editor de Videos. Hacemos clic en la pestaña donde dice Nuevo proyecto de video. Nos redirecciona al editor y nos solicita un título. En el ejemplo que voy a hacer, voy a utilizar imágenes de instrumentos musicales. Entonces mi título será Instrumentos musicales. El título queda aquí arriba, pero en cualquier momento yo lo puedo cambiar haciendo clic en este lápiz Editor que dice Cambiar título. Este es el entorno gráfico de trabajo. A la izquierda tenemos la biblioteca del proyecto donde vamos a agregar las imágenes que vamos a incorporar a este proyecto o los videos. A la derecha tenemos el reproductor donde podemos ir viendo cómo va quedando la edición de este video. Debajo está el guión gráfico donde vamos a ir incorporando las imágenes o los videos y podemos ir haciendo diferentes ediciones, agregando por ejemplo separadores, poniendo diferentes movimientos, filtros, efectos, tiempo de transición y todas las posibilidades que nos brinda este editor. Para comenzar, hacemos clic en Agregar y se despliega un pequeño menú. Nuestras imágenes o nuestros videos los podemos traer desde nuestro equipo, desde mi colección o buscar en la web. En este caso yo ya tengo descargadas las imágenes en mi equipo, entonces voy a hacer clic en Desde este equipo. Me redirecciona al interior de mi máquina y aquí tengo las imágenes que yo preparé para este video. Las selecciono a todas, no importa el orden en el que estén en esta carpeta. Luego, en el guión gráfico, yo puedo determinar cómo quiero que aparezcan. Pongo Abrir. Se cargan en la biblioteca del proyecto y están todas seleccionadas. Pero si en el momento yo me doy cuenta que alguna de las imágenes no las quiero incorporar, tengo la posibilidad de hacer clic y sacar la selección para que no se incorpore a este guión. Para poder agregar estas imágenes al guión, tengo dos posibilidades. Por un lado, puedo arrastrar directamente las imágenes al guión o hacer clic aquí donde dice Colocar en el guión gráfico de la historia. Automáticamente, pasan todas las imágenes que estaban seleccionadas al guión. Fíjense que aquí en la biblioteca tienen un ícono que es como si fuera el doblez de una hoja que me marca que ya están incorporadas. Por defecto, las imágenes se incorporan al guión con una transición de tiempo de tres segundos que, por supuesto, nosotros podemos modificar. Entonces, vamos a seleccionar todas las imágenes y vamos a ir a este ícono que dice Duración. Podemos utilizar la duración que ya está predeterminada o podemos escribir qué duración le queremos dar. Yo, por ejemplo, le voy a poner cuatro segundos a cada diapositiva. Entonces, cuando yo pongo Enter, van a ver que este tres que está debajo de cada imagen va a cambiar y va a quedar cuatro. Ahí tenemos todas las imágenes con cuatro segundos de duración. Las tengo que desclickear una por una. Bien, ya tenemos nuestro tiempo de transición. Seguimos editando. Lo que podemos hacer es agregar una tarjeta de título o separadores que podría ir al inicio, entre medio de las imágenes o al final. Hago clic en Agregar tarjeta de título. Por defecto, se va a agregar con tres segundos de duración, como las imágenes. Va a estar en blanco, es decir, no tiene texto y va a tener siempre un fondo de color celeste. Todo esto es editable. Entonces, yo voy a ir a este ícono donde dice Texto. Se abre el interior de esta diapositiva para poder editarla y agregar el texto que yo quiera. Voy a poner el mismo título del video, Instrumentos musicales. Ahora, puedo buscar qué letra quiero, ven, voy a ir cambiando, qué letra quiero para esta diapositiva. También puedo decidir en la parte de diseño, donde quiero que aparezca ese título que acabo de incorporar. En el medio, arriba, abajo. Lo vamos a dejar en el medio. Otra cosa que puedo cambiar a la parte de texto es el fondo. El fondo que está predeterminado, que sería la parte celeste. Fíjense que si yo voy tocando colores, esa parte celeste va cambiando con los colores que yo voy haciendo clic. Una vez que ya tengo toda la edición de la parte del texto, pongo Listo. Ahora, les voy a ir mostrando qué puedo editar de cada una de las diapositivas. Fíjense que yo no tengo seleccionada ninguna de las imágenes. Y aparece agregar tarjeta de título, duración, texto, fondo y la posibilidad de eliminar. Cuando yo hago clic en una de las imágenes, estas herramientas del menú cambian. Agrega opciones. Voy a hacer clic en la primera imagen. Y fíjense que las herramientas cambiaron. Además de tener agregar tarjeta de título, duración y texto, se agregó movimiento, efectos 3D, filtros y esta opción que es para quitar o mostrar barras negras. Entonces, tengo seleccionada la primera imagen. Voy a ir a la pestaña Movimiento. Me lleva al interior de esta imagen y me muestra qué movimientos puedo agregar. Por ejemplo, alejar al centro, alejar a la izquierda, inclinar hacia arriba, inclinar hacia abajo. Yo puedo seleccionar un movimiento diferente para cada una de las imágenes. Voy a hacer clic en esta, por ejemplo, acercar centro y pongo listo. Hago clic en la imagen, selecciono otra, voy a Movimiento, elijo Acercar a la derecha, listo. Hago clic en otra imagen, Movimiento, y pongo Inclinar hacia arriba, listo. Y así podría editar con movimiento cada una de las imágenes. También puedo hacerlo con la tarjeta de título. Ahora voy a mostrar la pestaña de efectos 3D. Voy a ir a esta imagen de la guitarra, hago clic y pongo efectos 3D. Yo puedo ir buscando aquí las posibilidades y puedo ir agregando el efecto que considere pertinente. Los efectos, todos tienen sonido. Por ejemplo, voy a utilizar este que dice Destello de Copos. Lo arrastro y lo coloco en la imagen. Además, puedo ajustar el volumen, ¿ven? Puedo bajar o puedo subir el volumen. Puedo dejar el volumen en cero. Y otra cosa que puedo hacer es decidir la duración de este efecto. Es decir, quiero que dure durante toda la transición de esta imagen o, desde aquí, ¿ven? Arrastro esta barra, la achico y la voy cambiando de lugar para ver en qué parte de esta diapositiva yo quiero que aparezca. Ahora, agrando, achico, traslado. En este caso, nosotros no vamos a ponerle efectos a este video. Yo voy a hacer clic aquí en esta cruz y lo voy a eliminar. Listo. Sigo mostrando posibilidades de edición y voy a ir a la pestaña Filtros. Entonces, selecciono una imagen y hago clic en Filtro. Y aquí aparecen todas las posibilidades que tengo para poner filtro a mis imágenes. Podría poner este efecto de tinta que queda en color gris. Podría poner un color sepia. Podría pixelar la imagen. En este caso, nosotros vamos a dejar original. A cada imagen le podemos poner un filtro diferente. Una vez que ya lo seleccionamos, pongo Listo. Este icono que les mostré hace un ratito, que dice quitar y mostrar barras negras, es muy útil si nosotros tenemos fotos que sacamos, por ejemplo, con el celular y quedaron con un borde negro o bajamos desde internet y quedan con un borde negro alrededor. Este icono lo que hace es expandir la imagen de manera que quede en el tamaño de la diapositiva. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar música a este video. Y tenemos dos opciones. Le podemos agregar música de fondo o le podemos poner audio personalizado. Cuando hacemos clic en música de fondo, aparecen las opciones que vienen predeterminadas en este programa. Siempre por defecto está tildado ninguna, es decir, que no tiene música de fondo. Nosotros podemos agregar desde este menú música que nos parezca adecuada para acompañar este video. Por ejemplo, voy a hacer clic en Mozart. Puedo sincronizar el video con el ritmo de la música y puedo cambiar el volumen. Es decir, aquí está al máximo, al 100%, pero yo podría bajarlo y modificar el volumen de acuerdo a lo que crea pertinente. Una vez que ya hice la selección y las ediciones, pongo listo. Y ahí podría reproducir. Otra posibilidad en relación a la música es usar un audio personalizado. Hago clic en audio personalizado. Me lleva al interior del video. Y lo que puedo hacer es agregar un archivo de audio que yo ya tengo descargado en mi máquina. Puede ser una pista que busqué en internet. O puede ser una pista que yo elaboré con mis alumnos, que pueden ser voces de ellos. Y puedo haber utilizado anteriormente un editor de audio para poder armarla. Entonces, voy a agregar archivo de audio. Busco en el interior de mi máquina. Selecciono el archivo de audio. Y lo abro. Se incorpora aquí a la derecha. Yo lo puedo reproducir. Puedo eliminar esa pista en caso de que me haya equivocado. Puedo ajustar el volumen. Desde aquí ven. Ajusto el volumen. Lo bajo. Lo subo. Lo puedo intensificar. Y lo puedo atenuar. Y desde aquí, desde esta barra que ustedes ven aquí celeste. Yo puedo achicar o agrandar la pista. Es decir, yo puedo manejar si quiero que esta pista esté desde el comienzo del video o esté a partir de una diapositiva o esté solo al final. Entonces, la puedo achicar, la puedo agrandar y la puedo desplazar. En este caso, yo voy a dejar que esta pista esté durante todo el video. Una vez que yo hago todos estos cambios, pongo listo. Y podría poner a reproducir a ver cómo quedó. Una vez que yo ya tengo terminado todo este video, le agregué el tiempo de transición, le agregué filtros, movimientos, música y demás. Puedo utilizar la opción de pantalla completa para reproducir este video de manera de poder ver bien los detalles. Entonces, esta es la opción de pantalla completa. Hago clic en esta opción de pantalla completa. Y aquí pongo reproducir. Hago clic en salir de la pantalla completa. Vuelvo al editor. Y lo último que me falta hacer es finalizar este video. Es decir, poder guardarlo en formato de MP4 para poder socializarlo con mis alumnos. Entonces, hago clic aquí donde dice finalizar el video. Se despliega un menú que me ofrece diferentes calidades. Miren, si hago clic en esta flecha invertida, dice alta, intermedia, baja. Por ejemplo, voy a elegir intermedia y voy a poner exportar. Me redirecciona al interior de mi máquina para que pueda seleccionar un lugar para guardarlo. Le pongo un nombre y lo exporto. El proceso de exportación tiene que ver con la cantidad de imágenes que hayamos incorporado a este video y con la música que le hayamos puesto de fondo. Es decir, va a tardar más o menos de acuerdo a la duración del video y a todos los componentes que tenga. Aquí les muestro el interior de mi máquina. Tengo una carpeta con las imágenes, con el audio que incorporé a este video y aquí tengo guardado el video que recién editamos. Lo guarda en formato MP4. En este caso, tiene un tamaño de 1.36 y una duración de 30 segundos. Este archivo yo lo puedo enviar por mail, lo puedo subir a un aula virtual, lo puedo subir a un blog, a un Padlet, a algún site o a alguna Wix o a algún espacio de la institución educativa donde nosotros socialicemos nuestras producciones. Como ven, el editor es muy sencillo y en muy pocos minutos pudimos armar un video a partir de imágenes. Nosotros podríamos pensar en armar videos, por ejemplo, en los diferentes niveles educativos para el cierre de año, como despedida de los alumnos de preescolar, los alumnos de séptimo grado, los alumnos de quinto año, para mostrar producciones de los alumnos, para mostrar alguna temática o algún contenido. Espero que les haya sido de utilidad. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia o alguna opinión, la pueden dejar en el espacio de comentarios que nos brinda la plataforma de YouTube. Te invito a visitar mi canal y a suscribirte, así recibís notificaciones de próximos tutoriales. Gracias, nos vemos en el próximo video.